Acoge a sus visitantes con la sencillez que le define. Las reconoce portadoras de un mensaje del pueblo al que ellas representan y ellas le confirman que para los mayavequenses él es uno de sus hijos más queridos. El pretexto de agasajarlo en el Día del Meteorólogo deviene en Mañana Perfecta. Es encontrarse también con sus orígenes. Uno tiene su patria, su patria es Cuba, pero uno tiene la patria chica. Y hay que querer la patria chica para querer la patria grande. O sea que para mí ha sido algo maravilloso. Y yo soy una persona de verdad, me siento así muy sencilla. Y lo agradezco de todo corazón, con todo el alma. Es en el calor de su hogar, con su familia, donde el tiempo transcurre entre anécdotas, recuerdos y compromisos para aportar a ese movimiento popular que en Mayaveque convoca a seguir creciendo juntos. Con el homenaje al doctor Rubiera, reconocemos la labor de todos los meteorólogos cubanos en su día. En Mayaveque, Vilma Leiva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.